Ecuador es un ejemplo de gobernanza fiscal y gobernanza de recursos naturales. La importante conclusión a la que llega la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, al hacer un balance de las políticas aplicadas por la revolución ciudadana. Ecuador ha disminuido las brechas de pobreza, desigualdad, salud y educación. Así, a finales de los 90 en esta tierra, casi la mitad de la población era pobre, como en todo el resto de América Latina, más del 49%. Y en el 2014 las tasas de pobreza en Ecuador son de 22.3%. El coeficiente de Gini, que nosotros aquí todos queremos medir cada vez más y mejor, aquí en Ecuador bajó de 57.4 a 47.3, en un promedio menor al resto de la región. Y el gasto en salud aumentó cuatro veces, de 200 a casi 800 dólares per cápita. Algo tan lógico como aquello de cubrir gastos permanentes con ingresos permanentes, lo que antes era impensado, en el Ecuador de hoy se cumple a cabalidad. Pese a la baja de los precios del petróleo, que han impuesto una disminución en los ingresos fiscales, la calidad de las finanzas públicas ha mejorado sustancialmente en el Ecuador. Y esto es lo que la Cepal ha venido planteando, de que sí se puede enfrentar una coyuntura y potenciar el aporte de la política fiscal, potenciando y privilegiando el desarrollo social y económico del país. A quienes hoy hacen frente a las adversidades del ciclo económico y que sólo están respondiendo, repitiendo el mantra de la austeridad y del ajuste, Ecuador está brindando lecciones perdurables y está fortalecido en tiempos complejos su gobernanza fiscal, sirviéndose de importantes reformas que se han implementado en los últimos años. Para la Secretaría Ejecutiva de la Cepal, con sede en Santiago de Chile, hoy se aplican inversiones con alta responsabilidad social. Nosotros a esto le llamamos gobernanza de los recursos naturales. Y para hacer gobernanza de los recursos naturales necesitamos datos, por cierto, estadísticas. Necesitamos conocer nuestras reservas, pero también necesitamos voluntad política para poner las ganancias al servicio de la inversión de largo y mediano plazo. Entonces, mantener un gasto significativo de inversión pública sin abandonar el control de la deuda pública, que es un rompecabezas habitual en la región, ha sido un objetivo prioritario del gobierno del presidente Correa. Cifras claras que hablan de un país que ha cambiado para bien, con una adecuada relevancia del Estado, sin descuidar al mercado y a la sociedad, teniendo a la igualdad como horizonte. Nosotros los cepalinos que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos de ver el ejemplo ecuatoriano y de que eso nos sirva de inspiración al pensamiento estructuralista de la Cepal. La Revolución Ciudadana es una agenda transformadora que propone una visión estratégica del cambio estructural que eso significa pasar a una economía primaria o exportadora a una del conocimiento. Bárcena destaca los importantes avances en materia tributaria. Ingresos tributarios progresivos que pasaron del 10.1% del PIB, donde están todavía muchos de nuestros países, incluyendo el mío, ¿verdad? Aunque un poquito mejor, ¿verdad, Félix? Pero bueno, en el 2000, a 19.1% en el 2014, ¿no te parece? Yo creo que los mexicanos y los centroamericanos estaríamos encantados de estar en un 19.1% del PIB en tasa tributaria. Ecuador, un ejemplo para la región.